Esta oferta la voy a probar para ver si es competitiva en ligas altas Y ya había hecho un video hace tiempo probando lo mismo Quiero ver si es funcional con todo lo nuevo que ha sucedido en los meses Voy a probarlo de esta forma que le cambié los módulos Y aparte le he colocado este drone a nivel 1 Fíjate que está a nivel 1 ¿Por qué a nivel 1, pinceladas? Porque a nivel 1 me va a dar antisigilo Que es una de las mejores habilidades hoy en día Tenemos mucho Lynx, Crysis, tenemos Imugi, tenemos Loki Y tenemos mucha gente que también usa sigilo con las naves de soporte, etc La voy a probar para ver si sigue siendo buena Voy a mantener mucho la distancia Ya que me parece que este robot necesita mantener la distancia Estas son las habilidades que le voy a colocar como estás viendo No voy a ir a pelear de cerca Porque el Angler a pesar de que tiene bastante vida No tiene puntos de defensa No tiene nada que lo vuelva un mega tanque Más allá de su habilidad que puede cegar Que hoy en día también hay muchas cosas que evitan que pueda cegar al enemigo Así que voy a mantener mucho la distancia Atacar, dominar balizas y dar apoyo Así lo voy a usar Vamos a ver cómo funciona No se te olvide darle like Suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Ok Ese mapa se cuesta muchísimo para que esto funcione bastante bien Déjame decir Me hubiese gustado que la pelota me diera el viaje Para ir por esa baliza Y que esto quizás sea un heartbeat Y esto es un nether Así que pudimos bajarle bastante la vida entre todos Y llevarnos esa kill Ok ¿Qué más hay por ahí? Hay un Dagon Espero que este man haya visto el Dagon Por favor Ok Esto no sé qué es realmente Ok Este man recuperó el escudo muy rápido Eso no sé qué es No he visto bien qué carajo es esto Pero déjame ver No me quedo donar así tan fácil Uff El prefire no me sirvió de nada Ok Voy a ponerme un poquito más posicionado por esta zona Para tratar de obligarlos a ellos mismos a salir Porque si te pones a ver Hay uno en esta esquina Uno acá Uno acá Y obviamente que me ganan los ángulos Y termino perdiendo el robot ¿No? Es muy fácil de entender Me vengo para acá A ver si el man se mueve un poquito aquí Y me lo detono ¿No? Ya está a punto de moverse No sé quién se llevó esa kill Pero era mía prácticamente Ok Ahora tenemos aquí dos enemigos Yo tengo antisigilo Que es lo único que es importante En el Drone Seeker Lo tengo a nivel 1 Déjame ver si le puedo dar a este No Uff Después se ha movido un poquito más para acá Y le fue ese dado ¿No? Ok Déjame ver aquí ¿Qué tan lejos están? Ok El Dagon no quiere salir de esa zona Así que yo no voy a meterme allá Porque vi que tenía el escudo fuerte ¿No? Y no hay nadie aquí ayudando Que es el otro problema Hago la rotación Tratando de tumbar el escudo A ver si puedo ir por esta baliza Y presiona la tonía Como recupera el escudo sumamente rápido Entonces lo más probable Es que cuando haga daño Yo grita Para tumbar el escudo No va a poder destruirlo O sea Me retiro rápidamente de aquí ¿No? Me fui por la baliza Que es bastante bien A ver aquí Le hago daño al Nether Creo que me lo llevé Y me puso una nada aquí Y déjame decir El Dagon también me lo llevo ahorita Con el escudo bajo ¿No? ¿No? Fíjate que es bastante difícil Hacerlo ¿No? O sea Hay que aceptar la limitación Quizás tenga el piloto legendario Quizás tenga varias cosas Que le ayudan a A que el escudo funcione muy bien ¿Sí? El Dagon El Dagon legal funciona muy bien también Con Fortify Y cosas así Ok Déjame ver si este man se baja Ok Este man que Uff Este man no hizo un carajo Loco Hay casi que me llevé al Dagon Ahora mira Me duró casi que 5 minutos Este bicho No tenía rompescudos Hice buen daño Buena presión Yo creo que es evidente Que el Angler Con Bly Bleed Y estas armas Funcionan muy bien Para ligas altas No son armas competitivas No vas a hacer mucho daño Tiene su deficiencia Pero Si la sabes usar Y mantener bien la distancia Vas a obtener muy buenos resultados Que es lo único Realmente Que importa al final ¿Sí? Porque este juego está lleno de tramposos Hackers Etcétera Que a la final Por más que tú juegues bien Por más que tú juegues bien Quizás vas a perder ¿No? Porque no puedes controlar esas cosas Estamos expuestos A muchísima gente Que hace trampa Déjame ver Si A la final ¿No? Entonces yo ahorita Ejemplo Me estoy enfocando Es en jugar bonito Ya lo demás Es darse mala vida Darse mala vida Por gente que Hackea Gente tramposa Ya eso es Sin sentido ¿No? Hay que dejar Los manes mancos Ser felices Ok Déjame decir Me acerco lo suficiente Y termino de eliminar Mira este todavía campeando No mames loco Bueno A ver Este man viene con todo Pero Yo creo que mucha gente Se equivoca Porque no sabe No conoce Cómo funcionan las cosas En el juego Entonces no sabe Cómo funcionan Los drones No funciona Eso No ven drones No ven nada Creo que Eso es uno De las principales Equivocaciones ¿No? Una de las principales Cosas que uno ve Uff Aquí Me mandaron a volar No sé quién Creo que este es el Del Dago ¿No? Me voy Me voy Porque Nada hago ahí Contra el Titan ¿No? No hago nada Contra el Titan Y creo que puedo sacar Un Titan yo Y terminar de presionar Si por lo que veo Hay uno De larga distancia Aquí en el fondo Mi equipo Va a ir por esa baliza Cuestión de que no nos maten Ahorita aquí Hay varios allí Déjame ver Si puedo saltar En 14 segundos Ok Déjame ver Si puedo Que no me paralicen Estos manes Ok Déjame ver A ver No me ha visto Fíjate que esto Es un camper malo Aquí salto yo Y trato de hacer algo Pero ya es muy tarde Para este camper Al menos ¿No? Claro que quería eliminar Realmente Y este se quedó Volando ahí Viendo No sé La luz del sol Debe ser Ahí el error Fue de ambos Obviamente Tú cuando sales Siempre tienes que ver A los lados Que está pasando A los lados Quien está posicionado Cerca de ti Etcétera ¿No? Porque si no Te donas Así como pasó ahorita Y bueno Colorín colorado Esto fue lo que había pasado Estuvo bien Creo que el ángel Se defendió muy bien Para ser sincero Mil puntos Esa opción Si la puedes conseguir Comprándola O la puedes conseguir Produciendo en el taller Sería súper genial Nos hicimos 5 millones 4 balizas 11 kills Genial Bueno gente Yo creo que esta Combinación Esta oferta De verdad que vale Muchísimo la pena Si estabas buscando Algo Y voy a probar La combinación Para ver Cómo se maneja ¿Sí? Me voy por este lado Por cuestión de daño Por cuestión de daño Me voy por este lado Y no para hacer Balizas Precisamente Es una combinación Para dar soporte Y allá creo que Hay alguien Volando Sí Creo que es alguien Volando Si no me equivoco No he podido ir Por la primera baliza Eso es lo negativo Para ser sincero Bastante negativo Diría yo Y ahí le bajamos La vida A ese man Brutal 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 Puso escudo Ya Déjame decir Puedo dar apoyo Aquí Cuando se quede Sin escudo Se escondió Hay que irse de aquí Porque el man Tiene Las de ganada Allí Encima de nosotros Así que no hay Que hacer mala vida Por quedarse Aquí En esta posición ¿No? Y no sé Qué es esto Puedo echar para atrás Uf Loco ¿Qué fue eso? Qué locura Si viste Cómo se cambió La amiga Sola 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 No mames Loco Ok Voy a tratar De mantener La distancia Y ver Si puedo hacer Daño Aquí Pero él Tiene escudo Ya vi Que es un Shell Como saltó Pues no pensé Que era un Shell Pero ahora que Lo vi bien Es un Shell Igual que el mío Pero saltaré ¿No? Voy a tratar De montarme En el techo A ver Si puedo Hacerle algo A los que están En el techo Creo que hay Uno o dos Ok Aquí está El Shell Míralo Ok Hay varios No No me voy Porque hay varios Y creo que Puedo ayudar Aquí Sabroso Ok Nos llevamos Uno ahí Nosotros Con esa kill Robada Y ya hicimos Una triplete ¿No? Está bien Creo que está Super bien Ya llegamos A Rampage Y aquí Nos llevamos A este man Golique Está bien Las armas Hacen muy buen Daño Y creo que Siguen siendo Opciones competitivas Para salir A campeón ¿No? Estamos jugando En campeón Voy a ponerme Aquí un poquito De vida Y acuérdense Que yo tengo Rompeescudo ¿No? Perdón Antisigilo Entonces sería Cuestión De mantener Un poco La distancia Y ver Si podemos Hacer daño ¿No? Aquí Ejemplo Si él vuela Yo le puedo Hacer daño Aquí A ver Tengo 350 metros Para poder Hacerle daño ¿No? Creo que es Menos Porque el drone Está a nivel Uno Nada más Vamos a ver Si puedo Acercarme Bueno Yo lo maté Y está bien O sea Estamos jugando Bien Y no estoy jugando Con nada Chetado ¿Si? Creo que Esta Oferta O este combo Sigue siendo Muy funcional No es meta Pero Te puedes defender Bien Y bueno Si te sale gente Que no juega O se va Fíjate Que te va a funcionar Casi que Cinco minutos Y eso ya es Un plus Nos venimos Hacia acá Porque es donde Estaba el enemigo Tomando ventaja La altura Y nosotros Vamos a hacer Lo mismo Pero me caí Que paja loco Me caí como Un menso aquí No sé por qué Ni como diablos Lo pasó Me voy de aquí Como te digo No es para Pelear de cerca Pero si es para Apoyar Y creo que Puedo apoyar Bien Manteniendo la distancia Que es lo importante A mi me parece Que lo importante Es mantener la distancia Y Llevarnos kills Ayudar Hacer kills Cosas así ¿No? Ya los enemigos Están sacando Buenos titanes Así que Déjame decir Me puedo acercar Solamente para Producirle El blink O robarme La baliza ¿No? No sé cuál de las dos Va a ser Y me llevé Una kill ahí Y todo Eso ya fue extra Realmente fue algo Sumamente extra Creo que los manes Hagan muy mal Porque ese amigo Se escondió por allá Y este no sé Qué está haciendo Realmente Es un Nodens Y un Newton Es un Nodens Y un Newton Va por la baliza Está presionando bien No me cae mal Una baliza A ver si llego Está bien Creo que estamos bien En cuestión de Ay Y me alzó a mí Equivocadamente Ok Yo creo que ya puedo Sacar un titán O quedarme con esto ¿No? Hasta el final No estoy seguro No Con eso No voy a matar Titán Ni loco Y este titán Se anda Alimentando aquí Del Nodens Y del Newton A ver Fíjate que Por más que somos Nosotros Una ventaja Numérica Estos manes Fueron por bastantes Balizas ¿No? Bueno Ya esto se acabó ¿No? Déjame tu opinión De esta combinación La vez competitiva ¿Qué tal Si pagaría 6-7 dólares Por este combo Yo creo que este combo Está súper chido Además Sacar titán Solamente por los puntos Puntos Que me caen bien Para quedar mejor Posicionado ¿No? Nos hicimos 2.6 millones No fue demasiado Pero fíjate 7 kills Algunas robadas Y 4 balizas Está bien Porque es algo Que no es meta Que no vas a hacer Un daño demencial Y creo que vale la pena Para mantener distancia ¿Sí? O sea Dar soporte Ayudar Para defender balizas No creo Porque el angler Lo mata muy fácil De cerca ¿No? No creo que el angler